Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a WoWs al Cine. Mi nombre es Rodolfo Rivera Palacio. Seguimos con sus preguntas aquí en la sección de buzón. Comenzamos. Este es el buzón vacacional y vamos a continuar con sus preguntas. Me dice Juan Manuel Luna, me gustan sus películas, pero podría ser otras diferentes, con diferente tema. Te refieres a las de WoW Cartoon. Mira, es increíble lo que me dices. Gracias de verdad por seguirnos y gracias por decirme que te gustan las películas que hacemos. En realidad, hemos querido hacer películas de otros temas y no nos han dejado. Ahora sí que el éxito que hemos tenido ha sido también nuestra camisa de fuerza. No nos han dejado hacer live action, no nos han dejado hacer otro tipo de animaciones. Marcianos contra mexicanos es la primera que es de otros personajes. Ojalá y le vaya bien porque eso nos va a permitir convencer inversionistas y distribuidores de que podemos hacer otras películas. Vaya, así que apóyenla. Vayan a ver Marcianos contra mexicanos. Pero ahí estamos. De verdad estamos tratando y estamos a punto también de hacer live action. Gracias. Carlos González Toledo. En Naranja Mecánica el personaje bebe leche. Lo mismo también el personaje del general en Inglorious Bastards. ¿Por qué? Qué gran pregunta y qué atención al detalle. Mira, hay todo un estudio al respecto de por qué esos personajes y nada más no son los únicos. También aparecen bebiendo leche en No Country for All Men, el villano, en Suspecha de Hitchcock. En fin, entonces hay todo un estudio. Resulta que la leche está asociada con el niño, está asociada con la pureza, está asociada con la inocencia, con la fortaleza, porque es un alimento que al niño, la leche materna, le da mucha fortaleza. Entonces, cuando el villano toma leche, te rompe el paradigma. La leche es para los niños, el whisky es para los adultos. Ese sería como el cliché. Cuando lo volteas y pones a un niño a beber whisky o pones a un adulto a beber leche, te rompe el paradigma. Te saca, te saca. Además, es una forma de decirle, yo tengo fortaleza, pero no una fortaleza impulsiva, sino calmada. Es una fortaleza tranquila, lúcida, real, pura. Es una fortaleza real. Esa es la respuesta. Es una respuesta semiológica de signos, lo que significa la leche y cómo te rompe el paradigma. Hernán Ferriño me dice, hola, cuando tengas chance, ¿podrías dar tu opinión de Mulholland Drive y de Memento? Me encanta. David Lynch es uno de mis directores favoritos. Me fascina lo que hace. Y Mulholland Drive está considerada la mejor película del siglo pasado. Es una, no de este siglo, es una chulada maravillosa. Me encanta. Le pondría 100. Me gusta este surrealismo, este universo que rompe todos los paradigmas como nadie. No hay otro cineasta que te rompa el status quo de esa manera. Es increíble. Además, dicen que Mulholland Drive está dentro del universo de Twin Peaks, que es mi serie favorita de la historia. Entonces, pues me fascina. En el caso de Memento, es una maestría. Esto que hizo el señor Christopher Nolan al tratar de narrar una película hacia atrás y que tuviera sentido, no perdieras el ritmo, que el tercer acto fuera emocionante y demás, pero está contada hacia atrás, es una maestría. Este señor demostró que era un gran narrador de historias como nunca hemos visto. O sea, a mí me parece también de 100. Fantástica. Emanuel Martina. Hola, se me ocurrió que tal vez podías hacer una encuesta en Facebook sobre cuál va a ser la siguiente crítica. Eso te lo digo porque a veces se te juntan las películas y de esta manera podrías decir qué película vas a reseñar primero. Primero, te agradezco infinitamente. Ojalá y pudiera yo hacer eso. Te voy a decir por qué no lo puedo hacer. Resulta que, por ejemplo, estas preguntas, tú me hiciste esta pregunta hace un mes y apenas voy en ese video revisando. ¿Me explico? Porque como de esto no vivo, no lo puedo hacer todo el día. Tengo otras cosas, tengo un trabajo, estamos haciendo peligros, tengo un estudio. Entonces, no puedo hacerlo como yo quisiera. Entonces, imagínate ahora, para poder hacer una encuesta y ver cuál es la respuesta y entonces hacer la crítica, muy difícil. ¿Cómo lo hago? Voy viendo el calendario de los estrenos de México y voy tratando de sacar esas. Muchas de esas ya las vi. Si es una película que va a estrenarse primero en México, me voy a Tijuana. Sobre todo si es una película grande, como Guardianes de la Galaxia. Así fue el caso. Me fui a Tijuana. ¿Me explico? Así es como voy. Voy con ese calendario. Gracias, de todas maneras, por tu petición. No puedo. Ana Luisa Guerrero Guerra me dice, hola señor Rodolfo, me interesa saber qué opina de usted de la película de Perfume. Mira, ese es uno de los casos en donde yo pude leer el libro y también ver la película. Me gustaron mucho las dos. Sobre todo me gustó que Tom Tyker, que es el director de la película, que es un gran director, hizo Corre Lola, Corre. El guerrero y la princesa, fantástica. Logró con sus tomas y su movimiento de cámara y su forma de presentarte, que estuvieras viendo el olor. Casi casi la película olía. Es fantástico como lo hizo. Fantástico como lo hizo. Me gusta mucho. Yo creo que yo le pondría un 95 a la película. Muy bien narrada, muy bien llevada la película y de verdad muy fiel al libro, curiosamente. Entonces, yo la verdad es que la disfruté muchísimo. Los dos. Blocks MX. ¿Crees que debería de hacerse una película de live action sobre el universo del videojuego Halo? A mi parecer, esta franquicia tiene buenos personajes y buena trama. Podría ser buenas películas. Pues mira, eres visionario, porque la película lleva bastante tiempo queriéndose hacer. Los derechos los tiene Peter Jackson como productor ejecutivo y Neil Blomkamp era el director o es el director. Es el director que hizo District 9, Distrito 9. Por desgracia, se estaban peleando los derechos de distribución de la película y eso provocó o ha provocado que lleva años detenida la película. Años. Ahora Steven Spielberg está mostrando interés y se rumora que él va a tomar la franquicia, lo cual implicaría que eso se desatoraría. No sé qué movimientos hará. Ya tendremos noticias, pero ya Spielberg está ahí metiendo su cuchara. O sea que tarde o temprano vamos a tener una película de Halo. Manu Hawaiian. Buen día, Rodolfo. Quería saber qué opinas de la película Wrecking por un sueño de Darren Aronofsky. Bueno, Darren Aronofsky es uno de los cineastas más importantes del cine contemporáneo. ¿Por qué? Porque él logra hacer lo que casi nadie. Hacer un cine muy personal. Como si no tuviera control del estudio. Ha logrado cierta audiencia, ha logrado un cierto nombre y en consecuencia pues ahí están sus películas. Ya tiene premios, sus películas, él, en fin. Entonces es un gran director. Wrecking por un sueño es una película fantástica. Es una película muy cruda que nos presenta una realidad. Las drogas y todo esto que es tremenda de ver. Y además él siempre tiene un estilo crudo. Te lo presenta. Ay, caray, es difícil ver el cine de Darren Aronofsky. O sea, sales como mal, ¿no? Sales de, ay, caray, qué difícil esto. La relación madre con la madre es tremenda. Jennifer Connelly, una de las actrices con las que yo de niño, de adolescente, crecí enamorado porque la vi en laberinto y me enamoré. Y acá verla así, ay, yo decía, no, ese es mi Jennifer Connelly, no me la toques. Pero la verdad es que es una gran película. Yo le pondría un 95, pero no la vuelvo a ver. Ese es el problema que yo tengo con Aronofsky. Este, Pi, esta, la última de madre, Black Swan, Noé, todas. Digo, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya me voy, no la vuelvo a ver. The Luna Steph me dice, pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la película El Día de Muertos? La película El Día de Muertos que atrasaron por Coco, por Pixar. Además, ¿crees que México debería regresar a la animación 2D? Bueno, no he visto la película El Día de Muertos. Va a salir hasta el siguiente año, evidentemente. Me parece que toda esta controversia que hubo, pues, fue importante. Un dato es que Pixar quería registrar Día de Muertos, ¿no? Porque ese era el nombre de su película. Y la película Día de Muertos salió a decir, momento, el Día de Muertos no lo puedes registrar. Esto es algo nuestro. Esto es una celebración nuestra. Y además, la película Día de Muertos es mía. O sea, ese es el nombre que yo tengo. Y ganó. Le ganó a Pixar y eso fue fantástico. Y de ahí que la película ahora se llama Coco. Me parece que todo esto va, espero, de verdad espero, que le ayude a esta película. Que el siguiente año, que no haya una sola voz que diga, ay, pero es que Coco salió así. Le copiaron. No, no le copiaron. Esta película lleva años haciendo. Conozco a la gente que está detrás. Los estimo mucho. Y la verdad es que conozco su historia. Y entonces sé que llevan mucho tiempo haciéndola. No le copiaron a nadie. Entonces, yo lo que espero es que esta reacción apabullante que tuvimos los mexicanos para Coco la tengamos para la película Día de Muertos, porque es una película mexicana que tiene un tema similar, sí, pero que es una historia completamente original y diferente. Así que espero que con ese mismo fervor vayamos a ver esta película. Quisiera creer que Coco rompió una barrera y que hizo que los mexicanos vieran que el cine animado con temas nacionales puede funcionar. Entonces que vengan a apoyar esta película. Con respecto a tu siguiente pregunta, ¿crees que México debería regresar a la animación 2D? Regresar como si fuera algo que dejamos. No, no lo veo así. Creo que cada película requiere de una técnica de acuerdo al tema y al proyecto que es. Por ejemplo, Marcianos contra Mexicanos decidimos hacerla en 2D. Nos parecía más chistoso. Nos parecía que era mejor para el proyecto, que además es un poco más irreverente de lo que normalmente hacemos. Las películas, aunque ustedes no lo crean, las películas de huevo cartoon en el cine son familiares. Nunca va a escuchar una grosería. A lo mejor hay algún albur, pero el niño no lo capta. Pero son familiares. Son clasificación A. Y no lo digo yo, lo dice RTC. Ah, esta yo creo que va a ser B12. O sea, es para niños mayores de 10, 12 años. Porque sí ya tiene un poquito más de irreverencia. Porque tiene temas políticos. Por una serie de cosas que ya no. El niño, niño ya va a decir que es aburrido. Entonces, creímos que el 2D era lo mejor para Marcianos contra Mexicanos. El 3D es muy caro y eso impide que tengamos una industria... O sea, cuestan millones y millones de pesos. Casi el doble que una 2D. Y bueno, nosotros hemos financiado estas películas porque videocine con nosotros tiene un track record, una historia que hemos crecido junto con las películas de huevos. Y por lo mismo tienen confianza. Pero además, tenemos inversionistas privados. Y además, pues estamos aplicando al Eficine y al Fidecine y a todos los fondos posibles. Porque si no, no podemos hacerla. La gente hace matemáticas simples y cree que el dinero que hacen taquilla lo tenemos mi hermano y yo aquí guardados. Y no es cierto. Ese dinero se va quedando en la derrama y nosotros no nos llega. Y ojalá tuviéramos ese dinero para invertir en películas. Si fuera así, ya hubiéramos hecho otra cosa que no fuera de huevos. El temor de invertir una película de 3D, CGI, que no sea de huevos, es elevado. Es riesgoso para muchos en el cine nacional. Por eso no lo hemos hecho. Con respecto a las películas que tú mencionas, tú dices, debería México regresar a la animación 2D usando la tecnología como lo han hecho por computadora, como lo han hecho El secreto de Kells, Ernst de Celestein o The Song of the Sea. Bueno, esas películas que son irlandesas, El secreto de Kells hizo 629 mil dólares en Estados Unidos, nada más. Ernst de Celestein, 262 mil dólares. Y Canción del Mar hizo 857 mil dólares. Ninguna llegó a un millón de dólares. Simplemente la película de huevo cartoon, la de Un gallo con muchos huevos, costó 5.2 millones de dólares. O sea, esto no funciona. Estas películas de 2D son financiadas a través de fideicomisos, de apoyos gubernamentales. Y si es así, no importa lo que hagan en taquilla. Ya lo que sea es bueno. ¿Por qué? Porque se trata de hacer arte, se trata de hacer una serie de cosas. Pero en nuestro caso, o en el caso del cine mexicano animado, como dices, pues no es tan fácil decidir 2D o 3D. También depende mucho de esta cuestión económica. Neider Ávila me dices, pregunta, tú dices que un musical difícilmente llegaría a ser de culto, pero que me dices de The Rocky Horror Picture Show. ¿No es esa de culto? Tienes toda la razón. Esa es de culto por su temática, por su estilo, por todo. Cumple con todas las características de culto y es musical. Así que tienes razón. Sin embargo, habría que hacer estadísticas. ¿Cuántas películas de culto son musicales? Y te lo afirmo que va a ser un género que no abunda. Isas López, ¿qué opina de No Country for All Men? ¿Cuál es su interpretación? ¡Qué barbaridad! Esta película es una de mis favoritas. Le pongo 100 de calificación. Parece perfecta. Es la mejor película de los Coen. ¿Cuál va a ser mi interpretación? Es muy larga. Voy a hacer un review en parte de las obras maestras. Ahí voy a... Esta es la siguiente. Esta. No Country for All Men. Pero de entrada te digo, me fascina, me encanta esto de las decisiones. Tú eres el forjador de tu destino y además con ciertas reglas. Híjole. Es muchísimo tema. George Vesee me dice, con la inclusión de AT&T en Warner, tengo entendido que Warner le lleva mucha ventaja a Disney. Dudaría mucho, incluso con los proyectos que tiene Disney, que para el 2020 alcance a Warner como compañía. Tienes razón. Efectivamente tienes razón. Yo creo que, lo comentamos inclusive en una de las notas, que Warner Brothers va adelante de Disney. Sí. Oye, pero estamos hablando de miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Estas alturas, el decir, ay, voy arriba de ti, no, yo te voy a competir. Por Dios. Este es el tercer año que Disney en taquilla mundial hace 5 mil millones de dólares. Nada más con la taquilla de sus películas. No estamos contemplando ni siquiera los parques, ni el merchandising, ni las otras ventanas, ni las otras películas. Nada. Solo las películas que se estrenaron este año hizo más de 5 mil millones de dólares en las taquillas mundiales. Es una parte chiquitita de todo lo que es Disney. Y Disney va abajo de Warner. No, bueno, estamos hablando de este mundo está controlado por estas compañías de una manera tremenda. Me imagino que arriba de las compañías de verdad hay un tipo flotando así sobre todos nosotros. Yo soy dueño del mundo y muéranse todos. Adrián Pariani me dice, Rodolfo, ¿crees que Zac Efron tiene lo necesario o el potencial para ser un buen actor? ¿O crees que solo sirve para los papeles que ha tenido en estos últimos años de chico guapo, estúpido, estereotipado? No dices estúpido, eso lo puse yo. Pues mira, no, no ha demostrado todavía. Está intentándolo ahora en el Grand Showman que no lo he visto. Quiere hacer un papel más interesante. Me parece muy divertido, me parece un chico que me gusta ver. Aparte, está buenísimo, está bien. Entonces, creo que a las chicas les gusta mucho también verlo por ahí y es divertido. Es un tipo que creo que tiene potencial. No lo he visto todavía en un papel que diga, oh, sí, tiene potencial, ahí viene Zac Efron. Todavía no. Ernesto Rodríguez, puedes hablar de la película Jigsaw y con esa terminamos el buzón. Mira, la verdad, la 1 me pareció muy buena. Es una película que yo le pondría 90, que me pareció muy creativa, con un gran giro al final, sorpresivo, que me pareció muy creativo, que me mantuvo ahora sí que al filo de mi asiento. Me gustó mucho, muy bien narrada, muy bien actuada, cruda, me gustó. Sin embargo, este es mi talón de Aquiles. No puedo ver películas donde humanos descuartizan humanos. Me cuesta trabajo. La 2 me la pasé así. Dije, no puedo, no es algo que yo pueda ver. Entonces, no pude. Ya no vi ni la 3, ni la 4, y esta última tampoco la vi. No veo Hostal, ni 1, ni 2, ni 3, nada de esas cosas. No puedo. Mientras sea un monstruito comiéndoselo, sí, eso no tengo problema. Pero un humano quitándole el ojo a alguien, no puedo. Ah, me parto, me cuesta trabajo. Y esta de Jigsaw, la 1, este, a lo mejor te refieres a Jigsaw y no a Saw 1. Yo me estoy refiriendo a Saw 1, pero Saw 1 me costó trabajo. Jigsaw ni la vi, ni la quiero ver. No la voy a ver. Sorry, sorry, no lo disfruto. Al que torturan es a mí. Entonces, solo vi Jigsaw 1. He visto partes de dos, de la dos y no veré, perdón, Saw 1 y Saw 2, no veré Jigsaw y sorry. Ahí sí es mi talón de Aquiles. Muchísimas gracias por acompañarme en este buzón. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal, compartan el video. Soy Rodolfo Riga Palacio y nos vemos el siguiente año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!